Feliz amor, feliz amor, rompiendo el cielo, la luz que te va a hacer hoy. Y ahora, siento el amor de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor. Si sientes en mi corazón, pónganse de pie y cantamos con toda esta alabanza con ustedes, mi hermano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!